Fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de tránsito en Salinas. Identifican a la mujer que perdió la vida y al hombre herido de gravedad que estaban dentro de un carro que fue impactado por una conductora que manejaba en contra del tránsito por el expreso PR-52 en Salinas. La víctima fatal fue identificada como Yecha Díaz de Showdance, de 41 años de edad y vecina de Salinas, y el herido responde al nombre de César Amaury Ayala Marín, de 32 años de edad y vecino del mismo pueblo. Mientras, la aparente responsable del choque fatal fue Ruth Pagan Domínguez, de 40 años de edad y residente de Santa Isabel. Los familiares de ambos perjudicados pidieron oraciones por días de showdance y sus seres queridos y donaciones de sangre y deseos de recuperación para Ayala Marín, quien está en el hospital centro médico, intentando recuperarse de las heridas. El choque ocurrió a eso de las 12 y 45 de la mañana del viernes, en el kilómetro 67.8 de la vía, en dirección hacia Ponce. La pesquisa arrojó, que Pagan Domínguez, manejaba una Toyota Rapford, de color gris, del 2022, en contra del tránsito, de norte a sur, cuando impactó de frente, el auto Nissan, de color gris, que manejaba días de showdance, por su vía franca, y de sur a norte. Mientras, que, fue sentenciada a 15 años en prisión, una mujer acusada de haber causado que un hombre perdiera la vida, mientras manejaba borracha. Sentencian a 15 años de cárcel a, Carola del Mar Alvarado, por haber causado que, Ariel Muriel Cirino, perdiera la vida, mientras manejaba en estado de embriaguez, y en contra del tránsito en 2021. La mujer, está embarazada, y fue enviada a la cárcel, tan pronto fue declarada culpable. Inicialmente la jueza, Mibari Rivera, suprimió la prueba de alcohol, pero el Departamento de Justicia, recurrió al Tribunal de Apelaciones, y se revocó la determinación. La jueza, Silvia Caravallo Nogueras, dictó la sentencia, que incluye a una multa de 800 dólares, y otros ocho años, por negligencia, a cumplir de manera concurrente. La acusada manejaba de forma temeraria, cuando impactó el auto de, Ariel Muriel Cirino. El hombre, sufrió heridas graves, que le ocasionaron que perdiera la vida en el lugar, mientras, Alvarado, fue atendida en condición estable en un hospital. Fue ingresada a prisión la pareja, acusada de haber disparado contra un vehículo, donde se encontraba una madre con sus dos hijos menores de edad. En el Tribunal de Bayamón, le fueron radicados seis cargos criminales, a cada uno de los imputados, por, tentativa para quitar vidas, riesgo a la seguridad pública, al disparar desde un vehículo de motor, disparar arma de fuego, y daños agravados, a, Daniel Alcina Hernández, de 33 años, y Dayanara Morales Santiago, de 31 años, ambos residentes de Toa Baja. En Bayamón, se arrestó a, Daniel Alcina y Dayanara Morales, porque presuntamente el jueves, mientras la víctima transitaba en su vehículo Mitsubishi, modelo Outlander, color negro, y del año 2022, los imputados, desde una Hyundai, modelo Santa Fe, color gris, y del año 2020, le realizaron varios disparos, ocasionándole daños a el vehículo de la perjudicada. A bordo del auto, se encontraban dos menores de edad, una de cinco años, y el otro de nueve años, los cuales se dirigían para la escuela. Todos los perjudicados resultaron ilesos. El caso, fue consultado con la fiscal, Yareli Sánchez, quien instruyó radicarle seis cargos, a cada uno de los arrestados, por los delitos antes mencionados, Daniel Alcina, y Dayanara Morales, fueron llevados ante la jueza, Melisa Santiago, del tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto por los delitos, determinando una fianza global de un millón, 120 mil dólares, la cual no prestaron, por lo que fueron fichados, e ingresados, en la institución correccional de Bayamón. Fueron radicados cargos contra un hombre, por haber alegado que lo habían asaltado, y le habían robado su arma de fuego, siendo mentira. Radican cargos criminales contra Abimael Núñez Méndez, de 36 años de edad, y residente en el barrio Cuchillas de Moca, por el artículo 268 del Código Penal, declaración o alegación falsa sobre delito. Núñez Méndez, relató a la policía, que el día 10 de noviembre, a las 10 de la noche, en el camino Los Torres, ubicado en el barrio Palmar, de Aguadilla, había sido asaltado por dos individuos, uno de ellos con arma de fuego, quienes lo despojaron, de una cartera de hombre de cintura, y en su interior contenía una pistola marca Springfield, modelo XDS, calibre .40, tres cargadores, y su cartera con documentos personales. De la investigación surgió, que el imputado, cambió el lugar de los hechos, en tres ocasiones. Además, de dar información de testigos presenciales, quienes luego de ser entrevistados, le manifestaron a la policía, que los hechos no habían ocurrido. El fiscal, José Quiñones, presentó la prueba ante el juez, Orlando Avilés Santiago, quien determinó causa, y le impuso una fianza de 5 mil dólares, la que prestó, a través de un fiador privado. Fueron radicados cargos contra un hombre, por ley de sustancias controladas. Para la fecha del 16 de octubre, en hora de la tarde, agentes de la división droga, realizaron un plan de trabajo de vigilancia, y corroboración, para varios puntos de sustancias controladas, en el residencial Trina Padilla de Sanz, donde se logró el arresto de, Christopher Miguel Rosa López, de 23 años de edad, y residente de Arecibo, al cual se le ocuparon sustancias controladas, y 793 dólares en efectivo. La fiscal, Yolanda Pitino, de la Fiscalía de Arecibo, ordenó radicar cargos, por violación a la ley de sustancias controladas, contra Rosa López. El caso, fue presentado ante la presencia de la juez, Mirna Náinz Olívan Plag, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa contra Rosa López, le impuso a una fianza de 90, mil dólares, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar, pautaba el próximo 2 de diciembre. Y fue reportado un hombre como desaparecido, en Humacao. Las autoridades, buscan dar con el paradero de un hombre, que desapareció el 5 de noviembre, del año en curso, del área de la población, de la mencionada municipalidad. Luis Aurelio Gómez Arroyo, de 48 años de edad, fue reportado desaparecido por su hermana, este, fue visto en una bicicleta, y se desconoce el paradero, hasta el momento. El hombre, fue descrito físicamente como, de tez negra, 5 pies, y 11 pulgadas de estatura, 170 libras de peso, pelo, y ojos marrones. También se informó, que tiene un tatuaje en el hombro derecho. Si usted tiene información, sobre el paradero de esta persona, que ayude a la policía, comuníquese con la línea confidencial, del negociado de la policía al, 787-343-2020.